Hola a todos, bienvenidos una vez más. En el video de estar realizándome el pelo, una persona en los comentarios me dijo que era como un poquito nueva todo esto de alisarse el pelo, planchas, entonces por eso decidí rehacer este video, porque ya lo había hecho anteriormente, pero en ese entonces como que todavía no hablaba mucho, entonces como que no explicaba muy bien las cosas. Entonces nada, si quieren pasar de este a esto, comencemos con el video. Y pues nada, plancharse el pelo no es nada del otro mundo, pero todas nos planchamos el pelo de diferentes maneras, así que en verdad espero que este video les sea útil. Bueno, como pueden ver, ando el pelo estirado, los rizos estirados, porque me lavé el pelo ayer. Debido a que me lavé el pelo ayer, ando todavía al producto que utilicé para mi pelo rizado. Yo no sabía si me iba a planchar el pelo hoy, entonces ayer me lo estilicé con producto para y no cabello rizado. Cuando yo sé que me voy a planchar el pelo, como por ejemplo digamos mañana, me voy a planchar el pelo, entonces me levanto, me baño, pero solo uso un poquito de acondicionador para desenredarme el pelo y eso es todo. Porque a veces si nos echamos bastante producto que nos deja el pelo como así bien grasoso, ya cuando está planchado se ve bien feo. Y se los digo porque sí me ha pasado. Pero bueno, como pueden ver, los productos que estoy utilizando ahorita me dejan el pelo súper lindo, no me lo dejan todo grasoso. Hay personas que se sequen el pelo antes de planchárselo, eso lo entiendo cuando no tienes tiempo y te lavas el pelo y te lo tienes que secar primero obviamente y luego planchártelo. Muy raramente he hecho eso. Yo lo que usualmente hago es simplemente dejar mi pelo rizado normal, que se me seque al natural. Y pues ya que lo tengo así seco, voy a desenredar mi pelo. Entonces empiezo de abajo, de las puntas hacia arriba. Mucha gente dice que no es bueno desenredarse el pelo cuando está seco, pero yo no le veo nada de malo. Es igual. Seco, mojado, sí, no te diré que mojado pues es un poquito más fácil porque te echas producto. Pero siempre y cuando lo hagas con cuidado no te afecta en nada. Si ven como me quedó estirado el pelo, entonces por esa razón yo no considero, no lo considero necesario secarlo antes porque ya está estirado. No sé ustedes, pero creo que el mayor problema de analizar pelo rizado es que es bastante pelo y cuesta más. Entonces no sé si les pasa que cuando ya van a medio camino dicen, ay no, todavía me falta la otra mitad. Entonces por esa razón yo me hago dos mitades en partes desiguales. A mí personalmente me sale mejor pancharme el pelo de esta manera, con esta mano. Entonces por esa razón, como es más fácil hacerlo a mí para este lado, me hago esta mitad más grande y es por la cual empiezo porque uno empieza con más ganas. Y al final como que uno ya no quiere la cosa, entonces esta otra mitad la dejo por última. Entonces lo que yo siempre utilizo es este protector para antes de pancharte el pelo. Y no uso mucho, un poquito en cada lado. Ok, luego simplemente amarro mi pelo. Y vamos a empezar a trabajar con este lado. La plancha que voy a estar utilizando es de la marca, no sé si pueden leer ahí, Straight Ahead. Yo ya les hice un review de las planchas que he utilizado para alisarme el pelo. Esta no iba incluida, pero igual es súper igual de buena que esas otras. Tiene su botoncito de encender y apagar y su temperatura, obviamente yo la subo a los 450 por mi pelo rizado. Es de cerámica igual. Al momento de pasar la plancha a veces uno necesita agarrarla con las dos. Entonces simplemente lo agarras con cuidadito. Eso está caliente obviamente porque por las placas se calienta alrededor, pero si la pasas con cuidadito agarrándola de acá no te va a hacer nada. No te va a quemar. Y obviamente creo que ya burro con mi stand. Para que la pongan en su mesa, donde sea que tenga su plancha y no se le vaya a quemar nada. Sin miedo de que se le vaya a dar vuelta o se le vaya a encender la casa. Bueno, ahora sí comencemos. Yo empiezo de abajo hacia arriba. Entonces agarro mi buena cantidad de pelo. I look like la popis. De lo más abajo posible. Y con este ganchito me voy agarrando este pelito de acá. En esta parte de acá abajo de atrás es como bien difícil a veces pasar la plancha por la raíz. Pero una vez le agarras la maña o cómo hacerlo es súper fácil. Simplemente te pasas la plancha y uno siente el vapor. Uno siente lo caliente y qué tan cerca lo tienes del cráneo. Tienes con esta mano agarrado el pelo y sabes qué tan cerca está la plancha de tu cráneo. Sin necesidad de que veas. Ahora en la parte de acá arriba sí ya puedes ver. Pero en esta parte no vas a poder ver. Entonces tienes que hacerlo a puro pulso. Sintiendo el calor, el vapor. Recuerden que entre menos pelo agarren es muchísimo mejor. Puede costar un poquito más, pero es que te queda mejor el liso. Ok. Liso de la punta. Pero la raíz obviamente no la puedo ver. Entonces igual. Sin necesidad de que tú veas con el simple hecho de sentir el vapor. Te lo puedes alisar. Por esta razón me encantan las planchas que son súper delgadas porque no hay necesidad de usar las dos manos para agarrar la plancha. Sino que con una pasas el cepillo y con la otra pasas la plancha. Como planchas el pelo usualmente toma de una hora, hora y media, hasta dos horas. Yo siempre les aconsejo que se pongan a escuchar música o se pongan a ver su novela, su serie o su película, alguna película. En ese tiempo relajado y así lo disfrutan y no están con eso. Deja ya que ahora es terminado. Una de las razones por las cuales a mí me gusta mucho hacerme mi pelo yo misma. Es porque yo sé cómo me lo quiero dejar y cómo me lo dejo. Si me lo dejo bien fui yo y si me lo dejo mal fui yo. Porque a mí me ha pasado que otra persona me ha alisado el pelo y no, jamás no me lo deja como yo me lo dejo. Quizás porque yo me lo hago como con toda la paciencia del mundo, tranquila, quiero que me quede bien. ¡Gracias! 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 Bueno, pues ya tenemos nuestra primera mitad lista, pero todavía me falta terminar todo alrededor. Cuando ya termino todo el pelo usualmente siempre voy alrededor de todo esto acá y de las puntas también. ¡Gracias! 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 Ok, ya terminamos lo más difícil. Ahora tenemos que alisar toda esta parte de todo alrededor de la cabeza. Entonces básicamente vamos agarrando poquito por poquito estos peritos con mucho cuidado de no quemarnos ni la frente ni las orejas. Ok. Ok. A veces lo caliente que se siente no es la plancha sino el vapor. Estos de aquí son como los más difíciles. Ok. Luego me tiro todo el pelo para adelante y hacer la parte de atrás. Pues bueno eso sería todo. Lo último serían las puntas pero eso es opcional. Y pues luego aplico otro poquito de esto. Bien poquito. Y listo. Y pues nada así es como me quedaría ya mi pelo liso. Y como les decía anteriormente creo que lo complicado del pelo rizado es eso. Que es bastante y que cuesta más alisarlo entonces uno a veces se desespera. Pero con una buena plancha y tomándote tu tiempo es pan comido. Y pues nada hasta aquí este video. Espero les haya sido útil. Como siempre si tienen alguna sugerencia no olviden dejármela en los comentarios. Y como siempre muchísimas gracias por ver. Si te ha gustado este video no olvides darle me gusta y suscribirte al canal. Bye. Nos vemos en el siguiente video.